En Santiago de Compostela está la tumba con los restos del apóstol Santiago, descubiertos en el año 812. Este lugar se ha convertido en una de las metas de pellegrinación más importantes del mundo. El camino empieza en Francia, en el pueblo de Saint-Jepp-de-Portes y recorre todo el norte de España. Es un camino largo de 800 kilómetros. En 1985 esta ruta fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El camino se puede recorrer de diversas maneras. La más habitual es a pie. Pero también hay personas que viajan en bici. O a caballo. Allá. Cada peregrino llega a conseguir un papel llamado tendenzial y es un documento de viaje. Ali se nota donde y cuando ha empezado el camino y luego se pone un sedio con la fecha en cada pueblo que atraviesa, así que todo el recorrido queda registrado. La credencial sirve para demostrar la condición del pellegrino y poder, así, alojarse en los sustentos y albergues. Una vez llegada a Santiago, hay que presentarla para recibir la Compostela. El camino es un documento oficial escrito en latino, que acredita que se ha realizado la pellegrinación religiosa a Santiago de Compostela. Al entrar de la catedral de Santiago, la pellegrina abraza la Estadio del Santo para expresar la gratitud y la alegría. El camino es una experiencia única, hay momentos fáciles. Y difíciles. A veces se avanza solo. Y otra se ha acompañado. Si aprende a distinguir lo que es essencial. Caminante no hay camino. Si hace camino al andar. O a caballo. O a caballo. Al entrar en la catedral. Los pellegrinos abrazan la Estadio del Santo para expresar. Y difíciles. ¡Muchas gracias!